Baila pa' que suena el que rebote, pide whisky hasta que se agote, si lo prende exige que rote, bailando así vas a hacer que no go. Sabe, permanente, 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 yo mueca, sabe, permanente, 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 chaval, la bondita, un lenguaje como mental. Permanente, permanente permanente, permanente permanente. Si es el malo del juego, el que pase la saco y el ram, le demuestra a los lego, bájenme los ecos, esto es otro nivel, dime que tú vas a hacer, prendo una aromática, tú tienes plástica, si clarías el celular de Mateo. Más dale pa' atrás, que la doña se entera que el chavo y repito quiere más. Óyeme que es más, que me tranque en todos los poltrones, como de acá atrás, más cara de gaso. Es un algue rebote, pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote, bailando así va a hacerse que nos bote. Es un algue rebote, pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote, bailando así va a hacerse que nos bote. Le tomo talo lego, bájame lo seco, esto es otro nivel. Dime que es fácil, prendo una aromática. ¿Tú tienes plática? Si, claro, yo se la de mater, yo mártelo pa' atrás. Que la doña se entera que el chavo y repito quiere más. Óyeme, eres más, que me tranque en todos los poltrones, como de acá atrás. Cueca, tú sabes. Bermanent, bermanent, bermanent. Si lo hago, baby, lo digo, a ti como. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si.